¡Santiago! ¡Y aquí va! ¡Arriba Pampa! ¡Eso! ¡Y dice! ¡Yo soy chocolate! ¡Yo soy caramelo para tu corazón! ¡Eso! 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 ¡Ay, de Pizarro! ¡Yo soy chocolate! ¡Yo soy caramelo! ¡Renco, dulce para ti! ¡Si tú quieres probar es a mi teaguino! ¡Ay, dame, dame conmigo! ¡Yo soy chocolate! ¡Yo soy caramelo! ¡Renco, dulce para ti! ¡Yo soy chocolate! ¡Yo soy chocolate! ¡Yo soy caramelo! ¡Ay, dame, dame conmigo! ¡Chúpate, chúpate, chúpate, caramelo! ¡Chocolate! ¡Eso! ¡Eso! ¡El que puede, puede! ¡El que no puede! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Saludos! ¡Saludos para San Agustín de Cajas! ¡Y 22 de ojo! ¡Y 22 de agosto! ¡Let Kauke! ¡Para los Tulareros 22 de agosto! ¡Arriba,rés! ¡Tunanteros de oro! ¡Roberto! ¡Juguito! ¡Va, iban! Con mucho cariño, aunque ahora, ahora, ahora sí, ahora sí, esto es vida, esto es vida, esto es vida, vida, vida Yo soy chocolate, yo soy caramelo, rico que estoy para ti Si te quieres probar, salte adoro, venga, recóstate conmigo Yo soy chocolate, yo soy caramelo, rico que estoy para ti Si te quieres probar, salte adoro, venga, recóstate conmigo Yo por el caballito, madre, la señora, por la mirita, la cabecita, esa frisura de San Franco Es para mí, es para mi beso, por la cajito, madre, la señora, por la mirita, la cabecita Esta frisura de San Franco, es para mí, es para mí Eso sí Durantinos de oro Roberto Bonito Va Ángel Así se baila, canta, 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 con mucho cariño Arriba las manos, cantando, bailando Una boltecita, otra boltecita Este es el Santiago, que tiene mil milas, baila, recóstate conmigo Arriba las manos, cantando, bailando Una boltecita, otra boltecita Este es el Santiago, que tiene mil milas, baila, recóstate conmigo Así es El Santiago, que tiene tanta dulzura como el chocolate, como el caramelo Por eso, baila, recóstate conmigo y pizarro Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Hay hombres, hombres No hay una buena, chicos No me ayudas Es así Sigue, sigue Sigue, sigue 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!